Bueno vamos nuevo video con los muchachos otra vez Salimos con el TecnoCumbias Obviamente Está difícil contra los compadres Sabe jugar Cevitas No se tengo problemas porque se me queda aquí como pegado No se si es No estoy con las sombras Estoy con el otro teléfono el normalito Porque quiero que se escuche bien Inclusive le puedo poner Un poquito de volumen Un poquito de volumen ahí Que no estorba Y ese es Cevitas Ah no ese es Sistendus Y por acá está Cevitas Por acá está Sistendus Claro me va a desparar de largo alcance porque el man no se va a acercar jamás El man me tiene miedo Pero yo voy a matar a ese muchachón Ya listo a ver Vente vente Poquito a poquito le voy bajando su escudo simplemente que no me vea el compadre por allá El amigo allá no se va a meter nada El amigo no se mete nada A doscientos y yo le puedo pegar Me salgo de su zapateo y listo A doscientos el compadre El compadre Pero que mierda tengo que coger el robot y pling O sea no hay chance de cranear No hay chance de pensar Y estos compadres cogen balizas Este pan ha de haber cogido balizas O sea no cojan las balizas Pongan Pongan la movida como es para pelear Este Ahí viene Aquí le doy Listo ya El más duro Muerto Me los contó Me costó media vida Me costó media vida Pero Pero bueno Voy a agarrar esta baliza Porque si no estos compadres ya me van a vencer Solamente agarrando las balizas Bueno ya está cebitas No sé con qué vendrá Dicendos por allá Por allá escondido Lo que pasa es que si este se pusiera pilas Para ayudar a este Me mata ahí entre los dos Pero el amigo no El amigo no lo apoya Lo deja que muera solo Lo deja morir A ver vamos a ver Mira es que ya está Ya está diciendo Es que le pasa compadre Pero lo que más caja de risa Es que fue a salir con la calle Que si le saclieron Puro vegemón Ahí jugué mal No les tomé mucho No les tomé mucha Cómo puedo decir No les tomé O sea lo subestimé a cebitas Lo subestimé mucho Él no quiere venir Sabe que si se separan Sabe de que si se separan Fallecen O sea ahí está No sabe cómo atacarme Pero yo voy a ir por Sistendos Que está ahí por ahí Cagado del miedo No quiero coger la baliza Ah ya se cogió solita Se cogió solita No fue culpa No fue culpa A ver Está listo Están los dos Están los dos ahí Cáges de risa Con que lo agarre a uno Con que agarre a un pato de estos Bueno voy a ir por allá Y de ahí le disparo a Sistendos Miren ve Ahí le dispara a este man Y de ahí me regresa Qué malo que soy Qué malo que soy Qué malo Se va a estar atojado Pobrecito Y sacó otro Sacó otro Vegemon Sacó otro Vegemon Cuidado Cuidado que te mato Uy Cuidado toda la descarga Ya hay Ya hay Me voy Ahí está Sistendos Allá Agarrado su Vegemon Qué caiga de risa Bueno Me van matando de a poco Estos manes Aquí tengo que portarme Pilega Pilega Ya bueno Yo voy a ir por el uno Y voy a aprovechar Para matar a Sistendos Que anda por allá Con su Vegemon Lo bueno de que Sistendos No tiene Titán Porque el hangar X No nos da Titán Ay amigo Qué chistoso Qué chistoso Bueno Ya está esperando Está impaciente Ya voy para allá Es que yo no puedo No puedo matarlos A larga distancia A ver Ahí voy por uno Y de ahí me voy a matarlos Sistendos Acá está Ahí me regreso Y le mando su cosa Plin Ay qué caiga de risa Qué caiga de risa Ve se mató Se suicidó Se suicidó Ahí voy Ahí voy Para ir a matar a Sistendos Quiero matar a Sistendos Ahí puedo Ahí puedo Ahí puedo Ahí voy Lo mato Sistendos Ya puede Mátame campeón Mátame Bueno Ahora sí voy a sacar Mi Titán Y ya puedo hacerle Cara al compadre Ay qué chistoso Tienen que coger Una baliza a ellos Tienen que agarrar Una baliza Porque si no Qué cague de risa Sistendos Agarrando el gangar X otra vez Chuta Pero no hubieras agarrado Mejor hubieras agarrado Tu robot Dicendos Tú tienes algún Un par de robots Que son potentes El Hellburner Ellos me dieron Una paliza Al principio Y Y bueno Aquí Aquí parece que Ahí está Ahí Aquí voy a esperarlos Aquí voy a esperarlos Voy a ver si es que agarra Creo que Le dijo Creo que se dio cuenta Y le dijo Oye Ve si estendos Ven por acá Oye Qué 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 potente Que está Ese animal Me equivoqué Lanzándole La cosa A esta Me equivoqué Lanzándole La cosa A esta Qué Salados Y estendos Solo Lo paso Matando A él Qué Caga De risa Bueno Me voy a curar Un poquito Es que No le puedo Hacer daño Con otro Tiene su titán Pero Bien 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 Aquí ya me Aquí ya me Aquí ya me Mato Aquí ya me Mato Bueno Voy a salir Con El Farnel Ojalá que salga Rápido Antes de que Pobre Sistenos Ya listo Bueno me voy a sacar a mi Crenzo Hop Para hacerle un poco de pelea Y al Sisteno lo voy a matar Con la situación aérea Lo maté Bien bien aquí vamos a A darle fuego 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 a los bomberos Fuego fuego Un poquito de fuego Está un pelo Para matarlo Bueno ahora si me voy con el Typhoon Ya no me puede matar este Ya no me puede matar Tenga Ahí se quedó Ahí se quedó Yo lo puedo matar ya Con un suspiro se muere ese robo Colgue la verdad nomás Ya me dice Me deshice de su Me deshice Me deshice de su Titán Ahora va a ir por Sistenos Que cague de risa Le gané Vencido Vencido Oye ese Cevita Para que Cevita Cevita siempre nos acompaña a jugar Siempre va a jugar en liga maestro El si es un muchacho Vaya hasta aquí el video Hasta la vista baby Voy a subir todos los videos que juegan con los muchachos Disculpenme Yo sé que soy un abusivo Y están Un poquito bajitos Pero es más para divertirnos ¿No? Hasta la vista Babies